En la primera fase, ya nosotros, yo les voy a decir, no, no está bien congregarnos, no, no está bien salir agrupados, no está bien salir, los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos, como que... Porque eso es fortalecer la economía. Entonces, se ponen en peligro, pues, a las personas con un sistema inmunológico comprometido, a los ancianitos, a las mujeres embarazadas, a los bebitos prematuros, a todos en general. No puede ser que luego de escuchar y reescuchar las instrucciones de los expertos, ver todo el efecto dominó que está pasando en el planeta, todavía hay personas que no lo entienden y no toman en serio. O sea, yo no lo puedo entender. Juntemos fuerzas para mantener a nuestras familias, amigos y comunidad saludables. No podemos permitir que este coronavirus se siga propagando y cause más estragos. ¡Paren y quédense en casa!